Se registró un impresionante incendio en un depósito de Barracas. La columna de humo negro se podía ver desde la avenida 9 de Julio. A propósito de este tema, vemos este informe de Alfredo Simón. Un feroz incendio se desató pasado el mediodía en Santa Magdalena, el 500, en el barrio Portenio de Barracas. Ocurrió en un depósito de camping y hasta el lugar llegaron más de 12 votaciones de bomberos y personal del SAME. Les puedo asegurar que la columna de humo que sale desde el lugar se puede ver desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Y en estos momentos hay una grúa trabajando en el lugar, tratando de controlar las llamas desde la parte superior del depósito. En este lugar había productos de camping y también estos aerosoles de gas que sirven para anafes portátiles. Bueno, esto es justamente lo que generó las explosiones en el lugar y que el incendio tomara tal magnitud. Les decía, en este lugar hay 12 dotaciones de bomberos trabajando, la manzana fue evacuada y los vecinos se han retirado de sus casas. Afortunadamente, hasta el momento no hubo que lamentar víctimas. Así lo confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti. Por suerte la evacuación de los vecinos fue rápida. La actuación nuestra para evitar cualquier otra contingencia, lo mismo de los bomberos que están trabajando, gracias a Dios no hemos tenido que atender a nadie. También aconsejamos cerrar las ventanas y poner toallas húmedas debajo de la sendeja para no aspirar el humo. Pero por suerte hasta ahora no hemos tenido que trasladar ni atender a nadie.